Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí en Zona Cero este domingo quiero platicar con ustedes de un tema que por supuesto me parece que ya no debiera sorprendernos, pero que a la vez pareciera también que a muchos no les importa o no quieren que les importe o más aún no les conviene darle importancia a la creciente corrupción que ha imperado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Pero para esto, ¿por qué digo que no tendría que sorprendernos? Porque desde tiempos de campaña se dio a conocer, por ejemplo, que Andrés Manuel López Obrador había permitido que sus hijos metieran mano en las arcas de Morena, en el dinero del partido Morena, antes de llegar ya a la presidencia. Hay audios de sus hijos, principalmente de Andy López Beltrán, quien sostuvo conversaciones con Jade Cole Polemsky y en donde está dando instrucciones de cómo le depositen y le entreguen unos cheques en donde claramente se estaban robando el dinero del partido. Eso fue antes. ¿Por qué tendría que sorprendernos todo lo que hoy se hace público en donde hemos visto la Casa Gris, todo este tráfico de influencias en Pemex a través de las empresas con las que tiene relación la esposa de José Ramón y la vida que se dan de millonarios viajando en primera clase, el tipo de vuelos, incluso vuelos privados que han utilizado, en fin. Y luego Andy, con todo lo que ha hecho alrededor de los negocios en la Ciudad de México y en otros lugares, lucrando, lucrando, lucrando con la posición del papá. Y el que parecía que se salvaba de la quema, bueno, pues ahora ya lo vimos cómo salen a la luz las grabaciones en donde está metidísimo en negocios que tienen que ver principalmente con el Tren Maya, pero sabemos que estuvieron metidos también en otros niveles de gobierno como en el sector salud, por ejemplo, también en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, en fin, unas joyitas. En este caso estamos hablando de Gonzalo, al que le dicen el Bobby y que bueno, pues Latinus ha revelado todo esto, lo ha dado a conocer, pero con grabaciones, con elementos, con investigaciones y todo concuerda. Recientemente vimos a Daniel Asaf, que es el hombre que acompaña siempre a López Obrador y que pues también ya salió en las grabaciones y que es quien les coordina las reuniones con los empresarios. Es el hombre más cercano al presidente. No sabe el presidente, por supuesto que saben. Él la juega de bueno y los otros la juegan, pues, de traficantes de las influencias del papá, mientras él es impoluto y dice, no somos iguales, les duele porque yo no soy corrupto. No vaya, el hecho de permitir que los hijos hagan todo esto es porque el presidente también es un corruptazo. Y bueno, como porque tendría que sorprendernos todo esto, volvemos a los inicios, si el famoso Nico, el que le manejaba el Zuru, ese Zuru que ya se quedó guardado, luego fue un Jetta y la verdad es que viaja para todos lados el presidente en Suburbans, pero ese chofer del Zuru, pues, es quien también trafica con influencias y ahora tiene cargos importantes y ahora hace y deshace, sobre todo porque ya también quedó demostrado que Nico, Daniel Azaf, los hijos, los hermanos, la prima, ¿quién más? Y ahí es a la reflexión a la que quiero llegar. ¿Por qué niegan a aceptar y darse cuenta de todo lo que hace el presidente junto con este, al que han llamado clan de corruptos, este círculo de corrupción que rodea al presidente? ¿Por qué esa resistencia? Pareciera que aquel que votó por López Obrador estaría como confesando parte de su culpa y no le creyeron muchos, millones de mexicanos, porque estábamos cansados de las corruptelas del PRI, estábamos cansados de las corruptelas y de la ineficacia del PAN y creímos que con él iba a ser diferente o por lo menos 30 millones creyeron que con él iba a ser diferente. ¿Se equivocaron? Sí. ¿El país se equivocó? Sí. Pero podemos reconocerlo, reflexionar y corregir los rumbos y exigirle a quien le demos el voto que no incurran en todas estas prácticas, porque si esto hubiese pasado en Perú, estarían en el bote todos los familiares de los que hemos hablado y López Obrador desde hace mucho estaría fuera del poder y probablemente la cárcel. Los Fujimori son un ejemplo de lo que sucedió en Perú y otros presidentes más. Ya ha pasado en Argentina, ya ha pasado en Brasil, ya ha pasado en diferentes lugares. ¿Qué tienen que demostrarnos en México para que vemos esos pasos? Estamos de verdad atados de manos por nosotros mismos y eso se sigue reflejando en lo que dicen las encuestas, en donde hasta este momento, por lo que se conoce, Sheinbaum va arriba de su más cercana opositora que sería Xochitl Galvez, ya no digamos del candidato de Movimiento Ciudadano. Vamos a ver qué pasa de aquí al día de la elección, pero la reflexión es ¿de verdad todavía creen que López Obrador no es un corruptazo y que sus hijos son sus principales operadores? ¿Qué tiene que suceder? Y cambiando de tema, vamos a lo local en Puebla. Muy breve decirles que ahora sorprendió que empiezan a manejar el nombre de Liz Vilchis para que pudiera alcanzar la candidatura a la presidencia municipal de Puebla. Así, así como usted se está quedando, yo también me quedé al momento de saberlo, se queda uno sorprendido, como dicen, de a seis, porque imagínense que alguien que una vez a la semana va a mal leer unas notas que le prepara el director de comunicación social de la presidencia, le dé los elementos o le dé las posibilidades de llegar a ser presidenta municipal de una de las ciudades más importantes del país. ¿Qué parte no aprendemos? ¿Qué parte no queremos ver de todo lo que ha sucedido con la 4T? A Claudia Rivera la hicieron presidenta municipal sin tener la más mínima experiencia y ya vimos lo que pasó. ¿Ahora quieren repetir la fórmula con Liz Vilchis? ¿No se trataría de llevar a los mejores perfiles y no a los cuates, a las amigas, a quien le cae bien al presidente o quien le ha hecho chamba de alguna forma para tratar de limpiarle la cara, como ha sido esto del quién es quién en las mentiras? De repente pareciera que estamos ante las notarías que se repartían, ustedes recuerdan, al final de cada sexenio, a los cuates del presidente. A ver, pásenme la lista de los que son mis cuates, los que piden, nada más veamos que hayan tenido estudios de derecho, que sean abogados, y órale, premios, como larines, premios de notarías y ahora como larines, premios de candidaturas. Ya lo vimos en algunos casos de gubernaturas, ya lo vimos en algunos casos de senadurías y ahora con las alcaldías. Ese es realmente el nivel de la llamada cuarta transformación. No, bueno, pues es una transformación, pero vamos que volamos para convertirnos en un Frankenstein político del que mucho nos vamos a arrepentir. Así es las cosas y ahora los quiero invitar para que la próxima semana vuelvan a estar conmigo aquí en Zona Cero.